Bienvenidos Cardcaptors a un nuevo video de AtakuPress. Como lo prometido es deuda, esta vez empezaremos a hablar en serio de las coincidencias entre Sakura Clear Card y las otras series de Clamp, especialmente Tsubasa Reservor Chronicle y XXXHolic o Holic como prefieran llamarla. Esta será una serie de videos con mucho mucho spoiler y si desean estar al día en la historia, les recomiendo seguir los resúmenes de Tsubasa, Sakura y Holic que tenemos en el canal. En la descripción les voy a dejar las listas de reproducción. Este será el primer video y el segundo video que ya tengo listo estará disponible en adelanto exclusivo para los colaboradores de OtakuPress, así que si desean este y otros beneficios los invito a convertirse en miembros del Otaku Pawa de OtakuPress. Ahora sí, empecemos. En esta serie de videos hablaremos de los guiños y teorías sobre las series de Clamp. Como todos saben, Cardcaptor Sakura y su secuela Clear Card siempre han sido series muy diferentes a las otras de Clamp en cuanto a este final feliz y también al típico villano que resulta ser un aliado al final. Sin embargo, en mi opinión, Clear Card ha ganado cierta oscuridad de estas otras series en los últimos tomos sobre todo debido a que ahora sí yo creo que tenemos villanos reales. Y no estoy hablando de Kaito, ni de Momo, ni mucho menos de Akiho, sino me refiero a los malvados del clan de Akiho y también a la Sociedad de Magos. Ellos son realmente unos monstruos por todo lo que han hecho hasta ahora y si necesitan un resumen de la historia de Akiho y Kaito, tenemos varios videos en el canal, así como algunas teorías locas. Pero pasemos a lo bueno y es que siempre me han sugerido por los comentarios que haga este video y les digo la verdad no he visto hechos razonables para hacerlo porque realmente es un grupo de autoras que puede tomar referencias de arte e historia en sus otras obras y la verdad es que esto ocurre también en la literatura y en cualquier otra referencia artística. Pero ¿por qué cambié de opinión? Básicamente porque ahora sí creo que tenemos un primer indicio real, una primera evidencia de que podríamos tener una conexión entre las historias y que esto no es nuestra imaginación ni tampoco únicamente fanservice. Claro que por ahora sigue siendo una teoría pero una con mucho más fuerza que la que teníamos antes que sería únicamente el tema del fanservice. ¿Y cuál es esa primera conexión? Pues es Chloe. Como siempre el mago Chloe está detrás de todo y si bien esto no es nuevo en Clear Card, como pueden ver en este tomo ya teníamos una pista, ahora sí creo que tenemos algo mucho más concreto y específico. Y les hablo por supuesto del capítulo 57 del manga de Sakura Clear Card. Quero nos cuenta que Chloe tuvo el libro que Momo protege y ya sabemos que sólo ella elige al dueño y que al menos desde hace un siglo no se ha vuelto a activar. Es decir, parece que en la lista de fracasos está el mismísimo Chloe que intentó hacer durante este tiempo y por qué su plan falló. Son preguntas de las que tenemos algo de información y que también comentaremos en los siguientes vídeos aquí en Otaku Press. Esa mención a Chloe ya no es un mero guiño, la verdad, sino un primer indicio importante sobre la relación de estos mundos, especialmente el de Sakura con el de Holic y obviamente el de Tsubasa. Así que para llegar a eso repasemos primero algunos de estos guiños que podrían ser meras referencias artísticas de Clamp o quizás nuevos indicios para teorías interesantes. Recuerden que la serie crossover por excelencia es Tsubasa y que la conexión de mundos es 100% real y canon con Holic. A medida que avanza Clear Card podríamos esperar una confirmación o descartar por completo que haya alguna intervención real en estos mundos. Es por eso que es tan importante esta referencia de Chloe en este último capítulo del manga. No voy a seguir por cierto tampoco un orden cronológico necesariamente, pero quisiera empezar primero con las coincidencias que más han dado que hablar, sobre todo con base en los mangas, pero sin perder de vista los animes de estas series. Referencia número 1. Creo que además del tema de Chloe, Chloe, la referencia más popular entre Tsubasa, Sakura y Holic está relacionada a los báculos de las cartas Chloe y de las cartas Sakura. En Holic en el primer tomo tenemos el báculo de las cartas Chloe y la primera mención a la Sakura y Shaoran de otro mundo. Este báculo por cierto es una réplica y de hecho lo especifican en la historia. Pero luego en el tomo final de Tsubasa descubrimos que Sakura Kinomoto regaló el báculo de la estrella a Sakura Lee a través de sus sueños, siempre pensando en el futuro y en que todo estará bien. Esto por cierto me recuerda mucho a la interacción de la mamá de Akiho y Nadeshiko, pero de eso podríamos discutir luego. Porque recuerden que este báculo de Sakura luego es enviado a Yuko como un pago adelantado, pero ¿qué pasa en Clear Card? Hasta el momento no aparece ningún personaje de Tsubasa o Holic específicamente en el manga, entonces lo único que podríamos hacer ahora es teorizar para tener una conexión canon evidente, necesitamos que en Clear Card ocurra lo visto en Tsubasa y Holic. Esto por supuesto también nos lleva a nuevas teorías. Lo primero es que si Sakura entrega el báculo de la estrella, que sabemos que lo tiene por los primeros capítulos del manga, eso quiere decir que las cartas Sakura pueden quedarse quizás con Shaoran o en todo caso se pueden fusionar con las Clear Card y si le agregamos una teoría loca también podrían pasar a un nuevo dueño y por supuesto me refiero a Akiho, aunque este último la verdad lo vería un poco forzado en la historia, pero bueno ya hemos discutido varias teorías en otros vídeos. Por ahora tendremos que esperar que pase el dichoso momento para ver si en el final de Clear Card tenemos esta referencia al báculo de la estrella específicamente y la verdad es que si es que lo de Tsubasa se hace realidad, entonces es muy probable que todo en Clear Card tenga un final feliz. Referencia número 2, en Clear Card quedamos con la boca abierta cuando Shaoran sacó su espada, la misma de siempre, a través de un hechizo en sus manos. Esta técnica es una referencia directa al manga y al anime de Tsubasa Reservor Chronicle y miren atentamente. En el manga vemos la misma técnica cuando el verdadero Shaoran que en realidad se llama Tsubasa la utiliza para sus batallas. El gran misterio que ronda Clear Card es cómo Shaoran aprendió esta técnica. Por el momento sabemos que cuando regresó a Hong Kong estuvo entrenando bastante, bastante duro. No sabemos si esta técnica en particular fue enseñada por su madre, pero recuerden que también apoyo la teoría de que el mismo Aerial lo entrenó. Aún no podríamos descartar esa idea, la verdad, tendremos que esperar un poquito más. Referencia número 3, en el manga de Tsubasa nos presentan al personaje Fight the Flowrite del reino de Celes. No les puedo contar toda su historia en este video, pero en resumen ese no es su verdadero nombre, lo que en todo caso sí es cierto es que él creció en ese reino y que la D de su nombre es un título por su alto rango de magia. Todo su poder que radica en estos hermosos ojos azules le ha dado la posibilidad de llegar a tal rango. Las cosas se ponen un poco locas en Tsubasa hablando del reino de Celes, pero la D es la cuestión acá. Es la D que también por cierto lleva Yuna de Kaito, el nuevo personaje de Carcaptor Sakura Clear Card, aunque ese tampoco es el verdadero nombre del sujeto, como conocimos en el capítulo 51 del manga. Les dejo por cierto el link aquí abajito por si se perdieron nuestro análisis. Hasta aquí solo tenemos entonces una mera referencia, ya que fue Eriol quien nos da detalles de la sociedad de magos y del rango D, pero lo cierto es que este reino de Celes nos lleva a ciertos guiños con Clear Card. En primer lugar podría tener una explicación el origen de Kaito y de eso es lo que menos sabemos. La teoría loca aquí es si Kaito es un ciudadano del reino de Celes que fue llevado a otra dimensión que sería el mundo de Sakura Carcaptor. Esto se basa en la historia que conocemos en Tsubasa ya que Fai salva a algunos ciudadanos luego de que descubriera de que el asesino de su propia gente era el mismísimo rey de Celes, Ashura. Y si quieren conocer los detalles tienen que seguir los resúmenes de Tsubasa que estoy publicando. Pero bueno, hablando de los guiños más destacados que se relacionan con el reino de Celes, pasamos entonces a la referencia número 4. La escritura del reino de Celes que vemos en Tsubasa y que es la que utiliza Fai en su magia también se parece mucho a la que vemos en el libro de Momo. Y sobre este reino todavía no ha acabado porque hay algunos otros guiños más, pero quiero terminar ahora con la referencia número 5 para este vídeo. En particular hablando de Kaito y de la sociedad de magos, el tema del símbolo de su túnica la veo bastante similar a algunos elementos que vemos en Tsubasa. Pueden ser guiños, es decir, meras coincidencias de diseño o algo que podríamos estar obviando para nuevas teorías. Primero, el reino en sí tiene un diseño que me hace acordar muchísimo a la sociedad de magos de Kaito y solamente les digo que miren aquí en la parte arribita, les estoy dejando la flechita y luego también tenemos otro personaje en Tsubasa que es parte de este universo crossover y ese es Seishiro. Este tiene un símbolo al estilo de un collar y si volteamos este collar me parece casi un calco del dichoso logo de la sociedad de magos. Muchas, muchas cosas que nos faltan todavía mencionar, pero bueno, el vídeo se está alargando un poco así que hasta aquí hemos hablado de las que en mi opinión son las más populares referencias y guiños, así que si desean ver la segunda parte del vídeo ya mismo pueden convertirse en miembros del canal. El vídeo será público para todos posteriormente, pero primero lo podrán revisar los colaboradores. Ahora es su turno y los leo. ¿Qué otros guiños quisieran que analice? ¿Tienen alguna teoría loca por allí sobre Chloe? Dejen sus ideas en los comentarios. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí y no se olviden de suscribirse al canal de OtakuPress y activar la campanita. ¡Nos vemos!